Música Números capítulo 11 versículo 11 dice la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dijo Moisés a Jehová ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo, danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo Que me he espesado en demasía Y si así lo haces tú conmigo Yo te ruego que me des muerte Si he hallado gracia en tus ojos Y que yo no vea mi mal Vamos ahora Padre nuestro Dios que estás en los cielos Danos Señor entendimiento Para comprender tu palabra Ayúdanos Señor a entenderte a ti Danos Señor el privilegio De la sabiduría Para poder entender todas las cosas Que tú tienes para nosotros Y más aún Señor Concédenos la gracia De que podamos vivir Señor Lo que aprendamos Tendremos todo cuidado Señor De darte a ti la gloria La honra Y toda la alabanza Ahora y eternamente En el nombre de Jesús Amén Se pueden sentar Amados Tenía Moisés Poco más de 80 años Era ya un hombre anciano Había visto muchas cosas Y en su vejez Había respondido a un llamado Que el Señor Jehová le hizo Para que fuese a Egipto De donde había salido Más de 40 años antes Para traer de Egipto Al pueblo de Dios Dios lo envió Para que rescatara de allí A su pueblo Con ese pueblo Atravesó el Mar Rojo Y entró Y entró En el desierto De Sinaí Confiado En la misericordia Y en el poder de Dios Acudió Allí al lugar De reunión Al monte De Oreb O Sinaí Allí Dios le dio Mandamientos Para ese pueblo Y lo volvió A confirmar A él Como cabeza De aquel pueblo Y a Aarón Como sumo sacerdote En el desierto No había comida No había facilidades No había las comodidades Que nosotros tenemos hoy día Había allí Quizás 600 mil hombres Con sus familias Era un pueblo grande Muy grande Y Moisés Era el único De aquel pueblo Con quien Dios hablaba Allí en la privacidad Del tabernáculo De reunión Para que luego Entonces Moisés Diera a conocer A todo el pueblo La voluntad Expresada por Dios Pero bregar con gente Nunca ha sido fácil Hermano Era el pueblo De Dios Era el pueblo Que Dios Había escogido Pero eso no lo hacía Perfecto Dios es perfecto Pero su pueblo No Era un pueblo De esclavos Compuesto de toda clase De personas De gente Que tenía mucha educación Como Moisés Y de gente Que no tenía Absolutamente ninguna Dentro de ese pueblo No solamente Habían israelitas De la descendencia De Abraham Sino que también Había extranjeros Que cuando vieron Lo que hizo Dios Para sacarlos De allí De Egipto Se unieron Al pueblo Al pueblo De Israel No porque Tenían un llamado De Dios No porque Eran pueblo Elegido de Dios Desde antes Del fundamento Del mundo Sino porque Vieron la prosperidad Vieron la unción Que había Vieron los milagros Vieron el respaldo Que Dios Que Dios Le daba A su pueblo Y se unieron Y pasaron A formar Parte De la gran Familia Del pueblo Grande Que estaba En el desierto Con rumbo A la tierra De Canaán La Biblia Habla de ese Pueblo Como un tipo De la iglesia Que habría De venir La Biblia Habla del pueblo De Israel En el desierto Como un tipo De la iglesia Y nos dice Que a ellos Allá Al pueblo De Israel Les pasaron Muchísimas cosas Dice En el libro De Hebreos Como un ejemplo Para nosotros A quienes Nos ha tocado Vivir En lo postrero De los tiempos Con un propósito Para que No cayéramos En las mismas cosas Que ellos Cayeron Es maravilloso Hermano Porque ya Aún cuando Dios Estaba sacando A su pueblo De Egipto Ya tenía Su iglesia En mente Ya estaba Pensando En ti En mí Y lo puso Ahí hermano Para la posteridad Como ejemplo Para nosotros Para que no Codiciáramos Cosas malas Para que no Fuéramos Idólatras Para que no Mintiéramos Para que no Cayéramos En los mismos Pecados Que cayó Este pueblo Allá en el Sinaí Pero sobre Aquel pueblo Estaba Moisés Era el encargado De conducir A ellos La verdad De Dios Pero no Era fácil Bregar Con tanta Gente No era fácil Mantenerlos A todos Contentos No era fácil Motivar Aquella gente Moisés Era un gigante Espiritual Era un hombre Humilde Era un hombre Educado En las cosas Del mundo Y educado En las cosas De Dios Era un hombre Maduro Era un hombre De oración Que hablaba Cara a cara Con Dios Dice la palabra Del Señor Entraba allí Al tabernáculo Y Dios Le hablaba Tenía un privilegio Que no tenían A ninguno De nosotros Herman De hecho Cuando alguien Se levantó Contra Moisés Su propio hermano Y quiso usurpar El lugar Que a Moisés Le correspondía Dios Le dijo A sus dos hermanos A Aarón Y a su hermana Miriam Le dijo Mire Si se levantase Algún profeta En medio vuestro Yo hablaré Con ese profeta En sueños Pero no así Con mi siervo Moisés Con él Yo hablo Cara a cara Ese privilegio No se lo doy A nadie Solamente a él Con él Yo hablo Cara a cara Pero aún así Moisés Lo pasaba Difícil Hermano No era fácil No era fácil Bregar con aquel pueblo Un día Empezaron a correr Rumores Por todo el pueblo La gente Empezó a quejarse De que se quejaban Se quejaban De un sinnúmero De cosas Y Dios advirtió Y por allá En una esquina Del pueblo Se incendió Algo Dios le pegó Fuego a una esquina De aquel pueblo Y fueron destruidos Unos cuantos Y la gente Se dio cuenta De que Dios Estaba en el asunto Llamaron a aquel lugar Tavera Dice al comienzo De ese capítulo No obstante No obstante Aunque Dios Había mostrado Su desagrado Por la murmuración Del pueblo Aunque ellos Habían visto Aquel fuego Que surgió De la nada Y sabían Que era Dios Que no estaba Agradándose Con aquel comportamiento Aún así Aquel pueblo Siguió Quejándose Y se buscaron Algo Para quejarse Cuando la gente Tiene algo En su corazón Siempre busca algo De lo cual Pegarse Y entonces Comenzaron A quejarse De que Ah este Dichoso Maná Que es lo que Comemos Todos los días Nos ha sacado De Egipto Nosotros Allá en Egipto Comíamos Pescado Comíamos Pepinos Comíamos Melones Puerros Cebollas Ajos Todas esas cosas Comíamos Allí en Egipto Tan bueno Que era Egipto Y sin embargo Aquí en el desierto Lo único Que tú nos das Es este Dichoso Maná Hermano El maná No le costaba Nada Era el alimento Perfecto No lo tocaba Manos Humanas Del cielo Descendía Aquel alimento Hermano Y aquí está La descripción Del maná Dice que era Como semilla De culantro Y su color Como color De bedelio El pueblo Lo esparcía Y lo recogía Y lo molía En molinos O lo majaba En morteros Y lo cocía En caldera O hacía de él Tortas Y su sabor Era como sabor De aceite nuevo Y cuando descendía El rocío Sobre el campamento De la noche El maná Descendía De él Algo precioso Hermano Algo que llevaría Cualquiera A mirar Hacia el cielo Y decir Señor Cuán grande Es tu amor Para con nosotros Que nos ha sacado De allí De Egipto Donde teníamos Que trabajar Como esclavos Donde no había Nada para nosotros Donde todo lo que había Era castigo Injuria Tratamiento Cruel Asesinatos Y martirio Y más dolor A manos de un pueblo Que no nos quiere Gracias Señor Por habernos traído aquí Gracias por ese maná Pero aquel pueblo Hermano Era como muchos Cristianos De hoy día No aprecian Lo que tienen No le dan Gracias a Dios Por lo que tienen Siempre tienen Algo De lo cual Quejarse Siempre Nunca han aprendido Hermano Amado Que Dios Nos ama Tanto Que nos da Justamente Lo que nosotros Necesitamos Ni más Ni menos Justo Lo que necesitamos Que si no nos da Más Es porque quiere Que nosotros Se lo pidamos Y oremos a Él Si estamos pasando Por dificultades Es porque Dios Sabe que necesitamos Humillarnos Delante de su presencia Porque nos quiere Cerca de Él Porque quiere Perfeccionar Nuestra santidad En el temor De Dios Pero el pueblo No aprende Hermano Siempre Menosprecia Lo que tiene En sus manos Siempre El pasto Ajeno Es mejor Siempre El solar Ajeno La hierba Es mucho más verde Siempre Lo que tiene El otro Es mejor Que lo que yo Tengo Siempre Anhelando Tener Lo que el otro Tiene Porque es Mejor Siempre Quejándose De lo que Dios Nos ha dado Le dice la esposa Al marido Oh si tú fueras Como fulanito Él si es encantador Mira como la tiene A ella Mira que le dice Que le ama Pero no te has dado cuenta Que ese fue el marido Que Dios te dio a ti Tú lo dijiste En el altar Cuando te casaste Con Él Prometiste Respetarle Amarle Todos los días De tu vida Lo mismo Le puso el esposo A la esposa Siempre Mirando la otra Que es mejor Con el marido Que le echa Un poquito más De condimento A las comidas Siempre tiene algo De que quejarse El padre Con los hijos Los hijos Con los padres Los cristianos Los cristianos En la iglesia O si nuestra iglesia Fuera como aquella Otra iglesia Allá hay aquellas cosas Aquí no Aquí lo que tenemos Este dichoso maná Que desciende del cielo Que siempre tenemos Que estar haciendo tortas Con Él Quisiéramos las carnes Que teníamos antes Y los puerros Y los higos Y las cebollas Alguien dijo Una vez hermano Que nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Cuando lo perdemos Entonces nos lamentamos Cuando no lo tenemos Ay si lo tuviéramos Pero mientras lo tenemos Nos quejamos Siempre nos estamos quejando Moisés era un hombre De una paciencia Extraordinaria La Biblia dice De Moisés Con todo y el carácter Que tenía Porque eso no quiere decir Que Moisés No tenía carácter Si le tenía que tumbar El pescuezo a alguien Se lo tumbaba Pero era un hombre Sumamente manso La Biblia dice Que era el hombre Más manso Que ha existido Sobre toda la faz De la tierra Dios decía algo Moisés lo decía En eso consistía Su mansedumbre Pero como hombre Al fin Un día se le colmó La copa Hermano Vio que su pueblo Sus hermanos Sus parientes Comenzaban ahora A quejarse de Dios Porque el maná Que Dios enviaba Ya no les gustaba Ya no les gustaba Lo que Dios Les enviaba Del cielo Ya no estaban Conforme con lo que Dios le estaba diciendo Y eso colmó La copa De aquel hombre Manso Hermano A los que amamos A Dios Usted nos puede decir Un montón de cosas Y las aguantamos Pero nos hiere Sobremanera Cuando usted dice Algo Que afecta Al maná De Dios Eso nos colma La copa Cuando yo era Muchachito Nos decían Hasta perro muerto Pero nos mentaban La madre Oh Eso era una cosa Terrible Me mentó La madre Cuando nos convertimos Al Señor Hermano Usted puede decir Lo que usted quiera De nosotros Pero tenga cuidado Cuando se queja Del maná De Dios El Señor Jesucristo Dijo Diga usted De mi Lo que quiera decir Todo pecado Le será perdonado A los hijos De los hombres Pero tenga cuidado Con uno Hay un pecado Que no le será Perdonado A los hijos De los hombres Ni en este siglo Ni en el siglo Venidero Tenga cuidado Hermano De la blasfemia Contra el Espíritu Santo Tenga cuidado Hermano Amado De decir Que tal cosa Es del diablo Cuando la mano De Dios Está detrás Tenga cuidado Con atribuirle Al diablo Lo que es De Dios Porque ese pecado Dijo el Señor No lo lava La sangre De Cristo Ni lo lava Los corderos Ni lo lava Las ofrendas Ni lo lava Las oraciones No lo lava Nada En este mundo Amado Hay que tener cuidado Con esa actitud De continua Queja Porque un día Hermano mío El diablo Te agarra La lengua Te quejas De lo que No debes Y la maldición De Dios Estará Sobre ti Y no habrá Pastor No habrá Rosario Ni vela Ni misa Que te pueda sacar Hermano De las pailas Del infierno Ardiente Ya no habrá Sacrificio De Cristo Para ti Y hay un montón De gente Que está viva Caminando Por este mundo Hermano Que no tiene Salvación Les late El corazón Muchos de ellos Son religiosos Pero por la dichosa Queja Han caído En el pecado Imperdonable Moisés Soy yo Lo que estaban Diciendo Yo me imagino Como se sintió Moisés Señor Que más yo le puedo Dar a este pueblo De que se quejan Ahora Ya no es de mí Que se quejan Ahora es de ti Porque no le varías El menú Señor Siempre la misma Predicaciones Siempre el mismo Maná Siempre la misma Palabra Ellos añoran Lo que tenían En Egipto Los melones Que tenían En Egipto Ellos añoran Lo que antes Hacían Pero tú le sigues Dando el mismo Maná El mismo Alimento En esta iglesia No hay variedad Es siempre Lo mismo Aquí no hacemos Actividades Aquí no hacemos Lo otro Siempre el mismo Maná Siempre el mismo Maicito del cielo Nunca varían El menú A Moisés Le dolió Eso hermano A Moisés Le dolió Pero a Jehová Le dio coraje Dice la Biblia El versículo 10 Dice Y oyó Moisés Al pueblo Que lloraba Por sus familias Llorando Porque querían Carne Pobrecitos Cada uno A la puerta De su tienda Empezaron A llorar Y a quejarse Y la ira De Jehová Se encendió En gran manera También le pareció Mal a Moisés Pero el que se Airó Fue Jehová Hermano Hay veces Que no nos Damos cuenta De lo duro De nuestras Palabras Jehová Una vez Le dijo Al pueblo De Israel Vuestras palabras Contra mí Han sido Duras Y el pueblo Le preguntó En que te hemos Ofendido Señor Y el Señor Dijo Ustedes han dicho Que yo no veo Ni oigo Ustedes no se Conforman Con lo que tienen Se han quejado De mí Y han implicado Que yo no estoy Al tanto De lo que está Pasando Me han ofendido Sus palabras Han sido Duras Contra mí Dios se ofende Hermanos La Biblia Dice Dad gracias Por todo Porque esa Es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Señor Nuestro ¿Quién Nos lleva A quejarnos La rebelión ¿Quién Incita La rebelión El mismo Infierno Hermano El mismo Diablo O es que Pensamos Que Dios Es un mal Padre Que Dios No nos da Lo que nosotros Necesitamos Que nosotros Sabemos Más que Dios Que sabemos Lo que necesitamos Y lo que no queremos Lo dejamos En que quedamos Confiamos Confiamos en Él O no Confiamos Venimos a la iglesia A cantar Gracias te damos Señor Gracias te damos Pero tan pronto Terminamos de cantar Empezamos a quejarnos Ese dichoso Maná Esta dichosa Vida Esto que me pasa Lo otro Mira esto Y gracias Te damos Señor Que la gente No ha entendido Hermano Hay una diferencia Entre ser Cristiano Hijo de Dios Y ser religioso El religioso Hace las dos cosas ¿Ves? El religioso Quiere el maná Pero también quiere La carne de Egipto Quiere las dos cosas A Jehová le dio coraje Moisés se atribuló El pastor Le cayó el peso De la carga Sobre sus hombros Y empezó a gemir Moisés El hombre De más de 80 años Endurecido Por el quebranto Sacudido Por tantas cosas Hermano Explotó Delante de Dios Y le dijo al Señor Yo parito Esta gente Dios Yo pedí Que tú me pusieras Por encima De ellos ¿Acaso yo te pedí Esto Dios? Ya yo no puedo Con esta gente Ahora piden carne Están hartos Del maná Ya no tengo Que más darle Señor Estoy haciendo Lo mejor Que puedo Y todavía se quejan Sácame de esto Me quitas la vida Había dejado Familia Había dejado Hijos Todo lo había dejado Hermano Por servirle a Dios Y aquel pueblo Aún así La gente ciega No veía eso Y seguían Quejándose Y Moisés Se lo dijo A Dios ¿Por qué has hecho Mal a tu siervo? Si yo estaba Lo más tranquilo Cuidando aquí Las ovejitas Dejetro ¿Por qué me metiste En esto Señor? Mira cuántos enemigos Me he echado Mira mi propio hermano Y mi propia hermana Mira que he tenido Que sacrificar A mi mujercita Y mis dos hijos No tengo tiempo Para ellos Señor Todos los días Oyendo problemas Todos los días Me vienen a mí Problemas De todos lados No encuentro Que hacer Desimagina Amado Un hombre De más de 80 años Tirado Llorando Ante el Señor Concebí yo A todo este pueblo Lo engendré yo Para que me digas Llévalo en tu seno Como lleva La que cría Al que mama A la tierra De la cual juraste A sus padres Este pueblo Es como un nene Chiquito Señor Tengo que llevarlo aquí Mira cargarlo aquí Darle el biberón A las dos de la mañana A las tres de la mañana Y nunca se sacian Nunca Eso es lo que tú quieres Que yo haga Señor Que continuamente Lo estén amamantando Y cada vez que se quejan Venga yo A cualquier hora Señor Yo no puedo Yo soy un simple ser humano Está diciendo Moisés ¿De dónde conseguiré yo Carne para dar A todo este pueblo? Porque lloran a mí Diciendo Danos carne Que comamos No estamos conformes Con el maná De Dios La palabra de Dios No es suficiente Hermano pastor Queremos otras cosas Queremos sociedades Queremos actividades Queremos otras cosas El maná No es suficiente Para nosotros Y Moisés Dice Que más Le voy a dar Señor Que tú quieres Que le dé la vida Pues quítame la vida Porque ya yo no doy más Yo estoy agotado Apenas si he comenzado Y estoy cansado Señor ¿De dónde voy yo A sacar más Para este pueblo? Si yo he agrado He hallado gracia En tus ojos Le dice al Señor Mátame de una vez Si verdaderamente Tú me amas Quítame la vida Porque yo no soporto Más esto Con a otro Señor ¿Hasta dónde puede llegar Hermano? Quizá el que se quejaba Por allá De los seiscientos mil O setecientos mil Que había Se quejaba por una esquina Nunca se pudiera imaginar Que esa queja Le estaba llegando A Moisés Hay veces Que hacemos cosas Hermano Y pensamos Que Moisés No se entera Pero tarde o temprano La queja Le cae Sobre Moisés Hasta que ya Moisés No aguantó más Y fue donde Dios Y le dijo Pon a otro Yo no te pedí esto Pon a otro Yo no puedo ya Seguir Este pueblo Nunca se sacia Nunca Siempre quiere Algo diferente Ya yo no sé Que más fabricar Para ellos He hecho milagros Le saqué agua De la peña Ellos vieron eso El maná cae Del cielo Abrí el mar rojo Para ellos Y todavía quieren más Señor No les gusta Tu palabra Tienen otras cosas No puedo yo Solo soportar A todo este pueblo Que me he pesado En demasía Y si así Lo haces Tú conmigo Y yo te ruego Que me des muerte Si he hallado Gracia en tus ojos Y que yo no vea Mi mal Te pensaré Era un nene chiquito El que estaba pidiendo Eso no hermano No Era un hombre Que sabía Que quitarse la vida Es un pecado grave Pero estaba deseando Pero estaba deseando morirse Quítame tú la vida Porque ya no puedo bregar Como dirían los modernos psicólogos O psiquiatras Estaba sufriendo De una depresión aguda Hermano Estaba deprimido Todo lo veía negro A su alrededor Entonces Jehová Dijo a Moisés Reúneme setenta varones De los ancianos de Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Y tráelos a la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen Allí Contigo Y yo descenderé Y hablaré Allí contigo Y tomaré Del espíritu Que está en ti Y pondré En ellos Y llevarán Contigo La carga Del pueblo Y no la llevarás Tú solo El principio De delegar Ya estaba vigente Allí En el campamento Años antes De que Moisés Se hartara De esta situación Jehová Su suegro Le había dicho Tú tienes que repartir El trabajo Tienes que llamar Y poner ancianos Aquí a jefes De decenas A jefes De centenas Y a jefes De millares Y que ellos Resuelvan allá Y cuando ellos Tengan algo Que no puedan resolver Te lo traen A ti Tú resuelves Y así Estaban operando Pero aún así Moisés le pide A Dios Ya yo no puedo Bregar Sácame a mí De esto Quítame la vida Lo que a jefes La obra Lo voy a poner En ellos Y entonces Ellos llevarán La carga Contigo Que no puede Llevar la carga Hermano Aquel que no está Encillado Por el Señor Que no le sirve Bien al Señor Aquel que ha sido Llamado Hay que haber sido Llamado Por el Señor Y tener el Espíritu Santo sobre uno Y tener ese mismo Espíritu de respeto Y de amor Hacia la obra De Dios Amado hermano No es cuestión De nombrar gente Por nombrar gente Moisés Es cuestión De que yo los llame Y ponga ese espíritu De deseo De servirme Esa responsabilidad Sobre ellos Porque si no No funciona Es cuestión De hombres Santo No funcionaba Aquel esquema Hermano No por falta De gente Gente había Lo que no tenían Ellos Era el mismo Espíritu Que habitaba En Moisés No sentían El mismo amor Por la obra No agonizaban Delante del Señor En el tabernáculo De reunión No había oración De parte de ellos No había respeto Y amor Por la obra Del Señor Todo era Queja Mi amado hermano Queja Y más Queja Y pugnas Hermano mío Los que eran Jefes de decenas Querían ser Jefes de centenas Los que eran Jefes de centenas Querían ser Jefes de millares Pugnas Chismes Discordias Quejas Una tras la otra La carne Dios le dijo Búscate Setenta varones De testimonio Y los traes Aquí delante Del tabernáculo De reunión Tráelos a mi presencia Y el amor Por la obra Que tú tienes De ese amor Yo voy a poner En ellos Aleluya De ese agonizar Que tú tienes Por tu obra Yo lo voy a poner En ellos Salabanza Solo así Sentirán La carga Sobre ellos Moisés Solo así Serán responsables Ante mí Y sabrán Que yo Los he llamado Cuando yo tome De lo que te he puesto En ti Y lo ponga También sobre ellos Aleluya Aleluya Para que ya No hayan Un Moisés Sino que haya Setenta y un Moisés Ellos más tú Oh que lindo El Señor Como tú puedes Servirle a algo A lo que no amas Como tú puedes Servir en una iglesia La cual no te importa Como tú puedes Trabajar para una obra Si ni siquiera Te importa Si va bien o mal Ni siquiera Oras por ella No te preocupas Solo para pedir Carne en lugar De maná Hay que tener El espíritu De Moisés Aleluya Aleluya Oh gloria Por los ahí Delante de mí Que estén Delante de Jehová Todo el tiempo Aleluya Que los que son Elegidos y fieles Son los que están ahí Delante del tabernáculo Todo el tiempo Alabanzas a Dios No los voy a bendecir Allá Aquí Delante de mí Y alma Te alaba Pero con ellos Voy a vergar De otra manera Dijo Dios Refiriéndose al pueblo A esos Le voy a dar carne Hasta que le salga Por las narices A esos Que se quejaron Con esos Bregoyos Moisés fue Y buscó Sus setenta Varones Y los puso Delante del tabernáculo De reunión Y vino El espíritu Santo Sobre ellos Y empezaron A profetizar Gloria a Dios Y el Señor Tomó Del espíritu Que había En Moisés Del carácter De Moisés Del amor Que había En Moisés Por la obra Y lo puso En ellos Y cuando sucedió El milagro Que estos Setenta varones Comenzaron A profetizar Llenos Del espíritu Santo Vino Josué Que era un Jovencito Todavía Y le dice A Moisés Ay Varón Hay dos Por allá Que también Están Profetizando Los mandamos A callar Y Moisés Le dijo No Ojalá Que todos Fueran Profetas Que lindo El Señor Si fueran De los cristianitos De hoy día Mándalos A callar Que esto Es para nosotros Nada más Pero Moisés Dijo No Déjalos Es más Tráelos acá Es que yo Cogí dos Que no eran Y había dos Que eran Por allá Y el Señor Los escogió A ellos Gloria a Dios Tráelos también Que son de aquí Bendita sea La gloria De Dios Y en lugar De 70 Hubo 72 Porque Moisés Escogió a Dios Que dos Que no eran Y Dios Tenía dos Que eran suyos Estaban por allí Que lindo El Señor Que es soberano Hermano Y muestra Su soberanía En todas Las cosas Los apóstoles Escogieron A Matías Le dieron A escoger A Dios O coges A Matías O coges Este otro Y el Señor Dijo Bueno Escojan ustedes A Matías Yo voy a escoger A Pablo Que lindo El Señor Pero que voy a hacer Con los que se Quejaron La carga Te la voy a quitar A ti De sobre los hombros Y la voy a repartir Sobre estos 72 varones Pero que voy a hacer Con los que se Quejaron Déjamelos a mi Moisés Yo le voy a dar Carne No por un día Ni por dos días Le voy a dar carne Hasta que le salga Por las narices Dijo el Señor Señor dijo narices Uno tiene dos narices Una aquí Y otra acá Al otro día Un viento recio Trajo un montón De codornices A ambos lados Del camino Había codornices Moisés le había dicho Tú vas a alimentar A seiscientos mil Hombres de a pie Y Dios dijo ¿Acaso se ha cortado La mano de Jehová? Y vino un viento Y trajo codornices Dice la palabra Del Señor Y las dejó Sobre el campamento Un día de camino A un lado Y un día de camino Al otro ¿Se imagina usted Cuántas codornices había? Uno podía caminar Un día Y al lado y lado De ese camino Había codornices Pero no un chipito De codornices Dice que había Dos codos Sobre la faz De la tierra Un codo Son como dieciocho pulgadas De manera que había Tres pies De codornices Un día de camino ¿Y sabe lo que hizo la gente? ¿Qué ustedes quisieron? Se fueron a buscar codornices Y las cogieron por montones Hermanos Tal era el deseo Que tenían de comerse Aquellas codornices Habían despreciado El maná del Señor Habían despreciado La buena palabra El alimento Que ningún hombre Había fabricado En esta tierra Y ahora se querían Haltar de codornices Y fueron a buscar Dice la Biblia Que llenaban montones El que menos Recogió Diez montones Los siervos de Dios ¿Ah? Y las tendieron para sí A lo largo Alrededor del campamento Aún estaba la carne Entre los dientes De ellos Oiga eso hermano Aún estaba la carne Entre los dientes De ellos Antes que fuese Masticada Cuando la ira De Jehová Se encendió Con el pueblo E hirió Jehová Al pueblo Con una plaga Muy grande Dice la palabra Del Señor Y llamó el nombre De aquel lugar Que brot Ataba Por cuanto allí Sepultaron Al pueblo Codicioso Ciertamente Jehová le dio Hasta que le salieron Por las narices Y se murieron Con las codornices Entre los dientes Hermano Yo no sé Cuántos murieron allí Pero aquel pueblo Amado Que se reveló Contra Dios La Biblia dice Que de los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Perecieron En el desierto Dice Hebreos Con ellos Estaba el Señor Atravesaron El mar rojo Bebían Del agua espiritual Que los seguía Y esa roca espiritual Era Cristo Dice la palabra Vieron la gloria De Dios Señales Del cielo Milagros De curaciones Tremendas En medio De ellos Pero por su Continua Queja Dios no se Agradó De ellos Y la inmensa Mayoría De aquellos Hombres Y mujeres Murieron En el desierto Allí Fueron Sepultados Los de la Rebelión De Coré Allí Fueron Sepultados Hermanos Comedores De codornices Los que se Artaron Del maná Fueron Sepultados Allí Mi amado Hermano Lección Para nosotros Dice La palabra De Dios En Hebreos Para que No Codiciemos Lo que Dios No quiere Para nosotros Para que Aprendamos A ser Agradecidos Dice La palabra Del Señor Para que Demos Gracias A Dios Por lo Que Tenemos Por la Misericordia Hermano Yo le digo A usted Una cosa Dios Lo sabe Y yo lo Repito Yo no soy Digno De estar Parado Aquí Predicando El mensaje De Dios Como lo Reconozco Le doy Gracias A Dios Todos los Días De mi Vida Amado Hermano Y ando Humillado Delante De la Mano Del Señor Hasta que Cristo Venga Alabado Sea su Nombre Mi Amado Y si Dios Me Quiere Quitar Todo Lo Que Yo Tengo Gloria a Dios Y Dios Y Dios Dios Y Dios Bendito Pero Cuando Vamos Aprender Amado Hermano A darle Gracias A Dios Por Lo Que Tenemos Por El Maná Que Tenemos Hay Gente Que Está Hambrienta Y Lo Tiene Que Comer Mientras Nosotros Criticamos El Maná Porque Quisiéramos Comer El Pescado De Egipto Hay Cosas Hermanos De las Cuales Dios No Se Puede Agradar Hay Cosas Que Colman La Paciencia Del Altísimo Tengamos Cuidado Hermano Mío Con Lo Que Sale De Nuestra Boca En El Mundo Dicen Las Paredes Oyen Nosotros Decimos Dios Oye Vamos A Orar Dicen Dicen Dicen